Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día lunes, inicio de semana, y hoy traemos información de la Liga MX Femenil, en específico una futbolista que se fracturó la relación con la afición luego de haber pasado a uno de los equipos más importantes del balompié nacional. ¿De quién se trata? A continuación nos estaremos platicando, antes de ello ya saben, no olviden suscribirse al canal para que estén en tanto lo que acontece en la Liga MX Femenil, así como dejar su like. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, ¿qué sucedió? ¿qué pasó? Bien, la futbolista Andrea Pereira, la española mejor conocida como la tía Pérez durante su paso en las Águilas de la América, muy querida, dio una declaración que no le cayó muy bien a la afición, ¿qué sucedió? Vamos a escucharla. Pregúntaselo Humberto, a decir una vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué saliste del club? ¿Por qué viniste a Pachuca? Pero a ver, ¿cómo? ¿Quién no te quiso? ¿Fue la directiva? ¿Fue el técnico? ¿Qué pasó aquí? La verdad no lo sé, porque no hablaron conmigo, así que... Ah, ¿no te avisaron? Nada más que lo viste por Twitter. Así es ese club de culero, díaz. Cállate. O sea, ¿no te avisaron? ¿Saliste? Hablaron con mi repre y ya, pero a mí ni un mensaje ni nada, así que no sé. No, madre. ¿Pero cómo vas aquí? Aquí muy bien. ¿Qué tal, Charmín? Mira, mira, estoy jugando con cracks. Y ahí está la declaración de Andrea Pereira, confesando que desconoce el por qué abandonó las Águilas del América, solamente fue una decisión que recibió y que evidentemente por ahí un comentario que no defendió al conjunto su crema de uno de los que intervinieron en el video, hizo molestia, causó molestia y furor en la afición a su crema. ¿Qué piensan de esta situación? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto los estaré leyendo. Gracias. 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 Gracias.